El libro de Sicilia, como proyecto, surgió en Roma. Ahí hice una primera performance a partir de materiales encontrados en Italia. Llevaba muchos años viajando por Italia y especialmente por Sicilia. Y bueno, surgió la oportunidad después de acabar en Roma, de empezar este otro proceso. Y bueno, para ello he estado viviendo en Gibellina y en Sicilia casi tres o cuatro meses en este año, en 2021. Conocí a Nicolo Stabile por una amiga común, que es el protagonista, se puede decir, de esta pieza. Que de alguna manera fue, decíamos de broma, que fue mi Virgilio, como fue Virgilio Paradante. Cuando fui a conocerlo no tenía intención de trabajar con él porque no era un actor profesional. Y de pronto me pareció que Nicolo era una persona que tenía mucho para decir. Fuimos llegando a acuerdos con el tiempo. Él había sido productor de teatro durante 20 años. Y bueno, de alguna manera tenía sentido que después de todo ese recorrido de vida tomase la palabra en una obra. Diría que tengo un modo de trabajar muy sencillo. El texto se escribió a partir de muchísimas conversaciones con Nicolo y con los habitantes de Gibellina. Yo estoy un poco peleado con la idea de teatro-documento, verbatín-teatro, todas estas historias. Pero sí, claro que es un teatro que parte de las vidas reales, de las caras, los cuerpos y las personas que me fui encontrando en el proceso. Le digo a las personas últimamente que ha sido el proceso más fácil y más bonito de mi vida. También hay personas de muchos países, de Venezuela, de Chile, de México y toda la parte italiana, que son cuatro o cinco personas. Y trabajamos de esa manera que decía, muy sencillo, en el sentido de que no hay personajes, no hay conflicto, no hay una historia seguramente con principio y final, aunque de alguna manera la hay, pero no atendemos antes de nada a eso, que es lo que suele suceder, sino que ponemos todo el foco en los cuerpos, en las caras, en las historias de vida de las personas que habitan el escenario. Tenemos la sala de la princesa, que es una sala que te obliga ya a cosas por sus dimensiones, que siempre comentamos que es como un plato de cine, más bien, es algo muy particular, pero yo creo que para esta pieza está muy bien. Y sí, lo que hay en escena, además de las palabras y los testimonios, son documentos que tienen que ver, como decía antes, con la historia de la Vale del Bélice y con Ghibellina. Bueno, yo no hago un teatro de tesis, ni de hacer pensar, ni de intentar hacer a nadie cambiar de opinión, sino que es una... yo creo... yo explico lo que hago en una trayectoria de nueve años y que de alguna manera yo creo que da voz y da cuerpo también y da presencia en el escenario a personas que no la tienen, que de alguna manera son subalternos, personas que no tienen el poder y que de una manera o de otra viven en los márgenes de la sociedad. No creo que por vivir en el margen sean héroes, pero sí creo que las experiencias de estas personas que yo he ido eligiendo en estos años sí tienen algo único que las hace relevantes. Y es que, sobre todo, hay una resistencia a formar parte de un mundo que no les interesa. Y yo creo que en esta pieza eso se da, sin duda, ¿no? Y que en el centro de Europa, porque para mí de alguna manera Sicilia es el centro de Europa y el centro del Mediterráneo y un territorio para muchos olvidado, pero que sin duda es un territorio donde se juega el futuro de Europa, bajo mi punto de vista, ya solo pensando en las corrientes migratorias y, bueno, la cantidad de cosas que suceden en el sur de Italia, como en el sur de España también. Esa figura en ese territorio tan conflictivo, tan problemático, y que además vivió toda esta historia del terremoto y la reconstrucción de una ciudad, que al final eso es lo que contamos en la pieza, la migración de un pueblo entero, el pueblo de Yvelina, que se hace sus maletas, bueno, lo que les quedó después del terremoto, porque el pueblo fue completamente destruido, y se desplaza a otro lugar, a 15 kilómetros. Y yo creo que en esa migración, que es una migración mediterránea, tenemos mucho que aprender del resto de migraciones y de muchas cosas que suceden en las orillas del Mediterráneo. Pienso, por ejemplo, en Marruecos, en Israel, en tantos lugares donde hay muchísimas cosas por resolver, ¿no? Y con esta pieza yo creo que intentamos eso, hablar al mismo tiempo de muchas orillas.